No lo aguanta hermanoso, aguanta No lo aguantan, yo lo aguanto, no te preocupes Hay uno abajo, hay otro arriba Si, si Hay otro más abajo, hay uno Si, si, hay uno en cada piso Aguanta, aguanta ¿Me disparan detrás? ¿O eres tú? No, no, no eres tú Soy yo, soy yo, soy yo Si, si, ahí Si, estoy echando algo, si, estoy echando algo Dispárala ahí Perfecto Que buen teamwork ahí cabrón Hay uno en el edificio Eso vine a verte Me ha quedado en un jetpack Como no sabes construir, nada más subes con esa mierda Espera, te voy a agarrar el sniper Si, una de carga Yo tengo el sniper dorado ¿No quieres esto? ¿La escopeta de carga? Jota No, úsalo tú ¿Quieres? Yo no lo ocupo O sea, literalmente soy muy malo en el En el game Tengo el sniper del Mandalorian Tío joder macho Eso tienes que te lleves porque no sabes construir Jota Ah, ya, pero ¿qué hago? Porque cuando saltas Doble Vas para arriba ¡Eh! ¡Selde! 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 ¡Ah! ¿Cómo se recarga esta mamada? ¿Con el tiempo? Eh, no sé Sí, con el tiempo Ya bien No lo he usado Solo sé que subes Tengo un sniper dorado Pero solo 11 balas No que no ocupas O sea, pero el sniper no tenía Pues no tenía toda la partida Creo que van a estar ahí dentro Ah, no Mira, acabo de poner eso creo A ver Van a estar por ahí Por ahí No, se están aquí Se están aquí dentro Ay, la pito de pito Que me van a chupar Aguas 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 Creo que veo a alguien ¿Por qué están aquí, hermanos? No, o sea, es que Ven, ven, ven O bueno, no Bueno, sí ¿Qué haces, cabrón? Subiendo Están ahí dentro ¿Tienen granadas? Ya no nos chingamos ahora Porque nos tiene ventajas Y están campeando la J O sea, estoy pensando si tienen granadas Mira, quiero que vayas al drop Disparale al globo amarillo Que está en el drop Y ten cuidado No te vayan a disparar desde la ventana ¿Disparaste? Ay, la mierda, cabrón ¿Qué es esta mamada? No sé Disparale arriba, imbécil ¿Dónde está? Ah, ya Está en el piso de abajo Ah, ya Una pura ñonga Adiós Ohohohohoho Habla Mira esa madre que me centré en Dano Qué imbécil Te quiso dar mientras agarraste el drop Ay, yo era la carnada todo el tiempo Ay ay ay, cómo me dejó El skin, hermano, un Harley Quinn, la apoya No.